Aterrizo en Marte rompiendo el cristal Un alunizaje es alucinante, pisada con K Vienen volando directos de ley, diamantes de ley Y un flow elegante levantas, no puedes parar de correr pa' salir a buscar Energies Del funk, rock, punky, dark, la mesa en walkie dark, igual que el de Jurassic Park, suena a jamón Con Blue Hobby y Frankie, una brújula en la mano y en la cama un zombie Fresh, lo bello está en lo raro, lo único, un unicornio cruzando las puertas del dorado En Jeff privado te lo expliqué, y claro tú solo viste fe, pero eran los cafés Quijano, le dimos cara a algo cuando hacerlo era demasiado caro Mmm... nananana... nananana... ¡Suscríbete! Si el tiempo se me acaba, quédate junto a mí Si el camino resbala, are you running with me?